Hoy que me llegaron cientos de mensajes de amor, que es amor a él, a mí, pero a él, básicamente a él, les juro que reconforta el alma. Así que aprovecho para agradecer cada mensaje, todavía no tuve tiempo de contestarlos, lo voy a hacer, de gente con la que alguna vez trabajé, con la que alguna vez trabajó, de amigos de toda la vida y de conocidos, pero todos esos mensajes me hicieron mucho bien. Marina, ¿cómo pensás que lo va a recordar la gente? ¿Cómo pensás que lo va a recordar la gente? Como alguien que los hizo reír alguna vez y eso creo que es el legado más lindo que uno puede dejar y es lo mejor que uno pudo haber hecho, en este caso un artista, como era mi viejo, es lo mejor que pudo haber hecho por la gente, por su público. Un amigo, un gran compañero, la familia maravillosa, Coca, que nos conocemos de tantos años y bueno, hemos compartido más de una cena, muchas. Bueno, el contra va a ser imposible de borrar, pero Johnny Tolengo, Aníbal, yo qué sé, ha hecho tanto, tantas películas, nos ha llenado de tanta alegría. Chicos, voy a despedir un amigo que lo vamos a extrañar mucho, de verdad. Escribía muy bien y yo escribí recién unas palabras de él, cerrando una nota que habían hecho algunos de los medios y dijo, yo hice reír 50 años y no dije ni una mala palabra. Hasta de eso es por mucho. El buen humor, la inteligencia y el buen gusto va a seguir vigente siempre. Lo que es malo pasa de moda. Gracias. Muy amigo del hermano, porque él era un poco más grande que nosotros. Y después cuando se casó, yo fui al casamiento de él, él vino al mío. Así que, en fin, nos conocimos hace muchos años. Después los vientos de la vida nos fueron abriendo, pero bueno, esas cosas eran. Así la vi. Pero terminaba muy bien, sí, sí, muy cariñoso, muy buena persona, muy correcto, igual que el padre de él. El padre era un tipo derecho y él salió igual que el padre, exactamente igual. Pedro, por ejemplo, que él siempre decía Pedro cuando hablaba de él en el contra. Cuando hablaba en el contra, como que hablaba con el barman. Era un peluquero que me cortaba el pelo a mí, a él, y se llamaba Pedro. ¿Ese era Pedro? Ese era Pedro. Y él le quedó la impronta de esa persona, que era muy buena persona. Inclusive cuando era famoso se iba a cortar con él hasta que se murió. Entonces por eso lo llamó Pedro, al personaje que nunca aparecía.